¿Qué es eso? O sea, mira, mira, hay relámpagos. ¿Dónde? Había relámpagos ahorita. Hubo relámpagos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un ovni. Gente, gente, sí existen los ovnis. Sí, existen. No, no creo. Si me voy o me quedo. Mi mamá había luces verdes. ¿Y si es mi abuelito? No, no creo. Ni yo. Él siempre me visita en mariposa. Si no estuviera ahí, ¿no? Mira, ahí relá un poco, ¿lo viste? No, no lo vi bien. Sí, es un ovni. Es un ovni. Sí, no, esto no, un ovni. Sí, parece uno. No, espera, fíjate. ¡Uno! Parece uno. Sí. No inventé. Parece uno, ajá. Aquí, en Contepec. Para Rivalto. Para Rivalto. Ya. Creo que están llamando a Batman. ¿Cómo crees? ¡Guau! No inventes. Batman no existe. No sabemos, eso duele. Ay, ojalá se existiera. ¿Sí, viste? Lo grabé ahorita, veo. No. Y te la voy a cobrar. No. Sí. Ay, te voy a ir por ahí. No voy a ir por ella. Sí. Mañana vas a ir por ella. No. Porque ahorita cuando yo vine a Alejandro se va a poner. Sí, tienes que ir ahorita. ¿A qué, Ángel? ¿Vaya? ¿Yo qué? ¿Qué es eso? Es que sí porque se pone a esta... Es que, ¿qué es eso? No sé. Es que si viviéramos más cerca. No, o si estuviera más cerca. ¡Uy! Un relámpago. Oigan, esas nubes unidas forman una I de OVNI. Espera, ¿esa es la luz? ¿La luz es la de hasta acá? Sí, ya lo sé. Y ahorita este video pasa las noticias, ¿no? Yo lo voy a subir a YouTube. ¿Tienes? ¿Hanás? Me lo envío a mi WhatsApp. ¿No se ve? Alguien pasa. ¿No se ve? No se ve? ¡No se ve? ¡No se ve? ¡No se vea! ¡V encore! ¡No se vea! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.